¿Qué tal familia fitness? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal familia fitness? Bienvenidos a un nuevo video. Les habla Jesús Arrieta. En el video de hoy hablaremos acerca del mejor alimento para engordar piernas y glúteos parte 2. Bueno, para empezar hablaremos de lo importante que es consumir la clara de huevo, la cual contiene un conjunto de vitaminas y minerales que van directo a nuestros músculos. A continuación, resaltaremos su importancia. Primero, la clara de huevo. Esta no contiene grasa, por lo que es de beneficio para nuestro organismo. Segundo, su principal componente es la proteína, por lo tanto es de gran ayuda, súper importante y recomendada para bajar de peso y aumentar la masa muscular. Tercero, la proteína de la clara de huevo es absorbida por el organismo con facilidad, por lo que es un alimento muy satisfactorio para la recuperación muscular, es decir, la supercompensación. Cuarto, es de los mejores alimentos para potenciar los motores de nuestro metabolismo. Al ser pura proteína, nos da la energía necesaria para la realización de actividades físicas sin tener que usar grasa, carbohidratos o azúcar. Quinto, ayuda al desarrollo de los músculos y la mineralización de los huesos, por lo que se recomienda a mujeres embarazadas y niños. Es importante resaltar que en los niños ayuda a desarrollar la psicomotricidad de ellos. Bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte, compartirlo y nos vemos en un próximo.